Este parque es un parque que se proyectó en homenaje a los 100 años de la Dorada Caldas. Efectivamente ya este parque, ya este contrato ya está adjudicado, ya está en ejecución. Ya hemos hecho lo que es todo el replanteo, toda la nivelación del parque y parte del muro. También se está haciendo la investigación de la historia del río Magdalena para construir un muro en lámina microperforada en donde va a contar toda la historia del río Magdalena. En el Centenario se están invirtiendo aproximadamente entre 2 mil millones de pesos en el Parque Centenario aproximadamente, no tengo un valor exacto en el momento. Si se está revisando lo que es el alcantarillado, a ver si de pronto es que todas las alcantarillas de aguas lluvias están de pronto colmatadas, están sucias. Entonces se está haciendo revisión para posterior hacer una limpieza y si no pues proceder de pronto con la obra como estamos afectando y así darle una solución a la comunidad. El corazón de Colombia está de fiesta una vez más por las obras realizadas para la comunidad.